Hola y bienvenidos a una oración de la mañana. No olviden de colocar todas sus peticiones de oración en los comentarios para poder orarlos unos por los otros. Y por favor, si le pueden dar un me gusta a este video, así las redes lo comparten con personas que tanto lo necesitan. Oremos juntos. Jesús. Gracias por un día más. De vida. Por poder ver el sol y la luz del día. Mil gracias Jesús. Por tu bondad y tu misericordia. Jesús. Necesito que me protejas. De mis circunstancias. De los problemas. De las presiones. Del trauma. Y de las dificultades. Mi buen Jesús. Mi buen Jesús. Necesito que protejas mi mente. Y me pongas un guardia. Ayúdame a vestir el casco de la salvación. Para que proteja mi mente. Para que proteja mi mente en este día. Y me proteja de los pensamientos que vienen e influyen en mí. Ayúdame a pensar en cosas que son amorosas, puras, honestas y verdaderas. Jesús. Ayúdame a llenar mi vida con recuerdos positivos que tú me has dado y con la palabra de verdad. Jesús. Ayúdame a poner piedras de verdad en la balanza de mi mente cada hora. Hoy escojo pensar en lo que tú quieres que yo piense. Sobre todo necesito que me protejas de mis pecados. Lo necesito. Necesito que me protejas de todas las cosas que me han dado forma de la manera equivocada. Y necesito que me ayudes a arreglar mi mente, mi cuerpo, mi corazón, mis relaciones, cada parte de mi cuerpo. Para que lo mejor de mi vida sea el resto de mi vida. Que hoy lo viva al máximo, sin recordar lo malo del ayer, sin acordarme de las ofensas de los demás, sin acordarme de lo negativo del pasado. Que en este nuevo día trate de pasar más tiempo contigo en oración. Que mi alma, mi corazón y mi mente estén continuamente pensando en ti y esté contemplando tu rostro sin cesar. Me encomiendo en tus manos, mi amado Jesús, bello y adorado. Cuídame, protégeme y guíame en este día hacia ti. Jesús, en ti confío. Amén. 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 Amén.